¿Cómo se va a dar la licitación de este proyecto? Me parece que León y la obligación de quien nos gobierna, pues tiene que priorizar, ¿no? Tenemos aspectos más lamentables, existen situaciones que requieren mayor atención y el tema de las luminarias, pues yo lo veo como el tema de, nuevamente lo explico, de lucimiento, de ver, de ocurrencias, digo, sí son necesarias, pero no son prioritarias. Sobre todo un tema tan cuestionado, ¿por qué no hacerlo transparente, no? Yo creo que se siguen entrampando todos los funcionarios, se siguen entrampando se siguen entrampando en ese tema y deberíamos de buscar cómo transparentar y evitar las especulaciones. Yo lamento mucho que ese sea un tema que se ponga sobre la mesa porque existen temas de mayor sensibilidad que deberíamos de estar atendiendo en este momento. Digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. El tema de las luminarias, efectivamente yo tengo conocimiento, no están funcionando. Y bueno, también hay una propuesta del candidato Diego Sinue que es respaldada por el gobernador y por López Antillana que es el de crear una preparatoria militarizada. Algunos candidatos comentan que pues esta parecería que no es una ocurrencia, no es una prioridad. ¿Usted cómo visualiza este tema? Pues mira, me parece que al final del día es un tema que le sale a bote pronto el cuestionamiento general en todo el Estado y en algunas ciudades grandes como Luis León es el tema de la inseguridad, es como buscar salirle al paso, es como buscar de qué manera puedo este fenómeno detenerlo, pero ya está más que sabido que el fenómeno de la inseguridad pues deriva de muchos otros aspectos. Sabemos que Guanajuato, aunque nos manejen cifras diferentes, Guanajuato sigue siendo un Guanajuato desigual, Guanajuato sigue estando en los primeros estados con índices de pobreza, Guanajuato sigue estando dentro de los primeros lugares donde nos falta educación, Guanajuato sigue careciendo de empleos y los pocos empleos que nos han venido a presumir son empleos mal pagados, mal negociados y de verdad esto es lamentable porque quienes pagamos los platos rotos de las ocurrencias de los funcionarios somos todos los ciudadanos de este Estado, entonces me parece que desde mi punto de vista sigue siendo una ocurrencia más. Y finalmente su 3 de 3 ya lo presentó en el IMCO, esta plataforma que es un instrumento ciudadano. Mira, yo acabo de presentar mi declaración, yo fui funcionaria pública, hasta hace unos días tuve que renunciar, este documento se encuentra por ahí, lo único que va a acontecer es que tengamos que jalarlo hacia la liga pero presentado ya está. O sea, usted lo presentaría en próximos días para subirlo a la plataforma del IMCO? De hecho estamos trabajando ya en eso, te digo, acabo de presentar una declaración y lo único que va a acontecer es que esta información se jale a esta nueva plataforma. Porque hasta el momento el único de los aspirantes a la alcaldía del León que ha presentado este documento ante el IMCO y que ya lo subió es el señor Malacarco. Sí, digo, pues el tema ha sido falta de tiempo, la verdad, yo lo reconozco. Pues digo, en ese tema pues yo no tengo mayor problema, digo, si tengo 3 pesos, pues 3 pesos se van a plasmar ahí. Y pues bueno, es un tema que a mí en lo absoluto me preocupa, pero sí, se tiene que atender y lo vamos a atender de manera inmediata.